Gracias, las autoridades encargadas de la construcción del tranvía recorrieron las horas del proyecto para constatar los avances y analizar acciones en torno al retraso de los trabajos. Nuestro periodista Hernán Samaniego está en el Centro Histórico de Cuenca y nos amplía los detalles. Hernán, buenas tardes y adelante por favor con su informe. Gracias María Antonieta, buenas tardes amigos televidentes, de los coordinadores de las empresas municipales y de la unidad ejecutora del tranvía recorrieron las calles del Centro Histórico para verificar los avances en la construcción del proyecto tranvía y analizar la extensión de la emergencia hasta otras zonas. Nosotros les hemos notificado de que deben continuar los trabajos, no lo han hecho o lo han hecho de una forma relativamente, diría yo, incipiente y habrá que tomar las medidas del caso una vez que esto ocurra. Se han situado ya los recursos necesarios y repito, si es que la situación amerita, creo que el alcalde ha sido muy claro, para él sobre todo están los intereses de la gente de Cuenca antes que cualquier interés de cualquier empresa, por más extranjera que sea. Además María Antonieta y amigos televidentes, las autoridades municipales aseguran que en el mes de mayo del año 2017 no será inaugurado el tranvía como lo ofreció el alcalde de Cuenca, el ingeniero Marcelo Cabrera. La nueva fecha todavía es incierta. Eso es lo que les podemos informar en Estudios. Usted tiene más noticias. Buenas tardes.